Gadget. Información, tecnología, videojuegos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, el primer programa del año de Gadget. Yo soy Diana y yo les voy a recomendar, por supuesto, que no se despeguen de sus lugares porque el programa del día de hoy va a estar espectacular. Pueden escribirnos a gadget.cupa.gmail.com y también seguirnos a través del Twitter. Nosotros somos Gadget OIMX TV. Así sin más, arrancamos en este preciso instante con la siguiente información y regresamos. Contenido. Internet será el principal medio de información. Apple ya vende aplicaciones para escritorio. Te presentamos la reseña de Need for Speed Hot Pursuit en nuestra sección de videojuegos. La segunda vida en el reportaje de esta semana. Ahí está. Y qué tal con que un estudio realizado en Estados Unidos ha demostrado que el internet le ha quitado terreno a la televisión como medio informativo. De hecho, dice que por primera vez en la historia el internet se ha apoderado del segmento de mercado que va entre los 18 a los 29 años. Pero por supuesto, la información completísima la vamos a tener en unos instantes más porque a continuación nos van a presentar nada más y nada menos que el LG Optimus Black en vista previa. LG Optimus Black Un competidor más llega a la batalla entre los smartphones de alta gama. Se trata del teléfono inteligente más delgado del mundo y es presentado por la marca LG. El diseño de este celular es muy similar al de otros teléfonos con el sistema operativo Android que también es parecido al de las populares tablet PC que hemos visto en fechas recientes. Un dato muy llamativo es que no sobrepasa los 10 milímetros de grosor. Hablando de las características del Optimus Black, lo que sobresale es una nueva pantalla de 4 pulgadas que promete un gran rendimiento a bajo consumo de la batería. Cuenta con una cámara frontal de 2 megapíxeles y se espera una cámara trasera con un alto rendimiento, grabación de video en resolución de 1080p y posiblemente 8 megapíxeles para fotografía. Trabaja bajo el sistema operativo Android 2.2, pero el fabricante asegura que será posible actualizarlo a las versiones más recientes. Se espera que esté disponible en el mercado para finales de año. Ahí estuvo el Optimus Black con Android, que de hecho LG lo describió como el teléfono más delgado del mercado. Sin embargo, minutos después, Sony Ericsson Xperia ARC le quitó definitivamente este título con sus 8.2 milímetros. Sin embargo, el Optimus Black ya tenía unas bajo la manga y es su pantalla Nova de 4 pulgadas, la cual es la más brillante y también la más fácil de utilizar. Ahora vamos a revisar las mejores notas de la semana, por supuesto, las mejores en tecnología, en Update. PlayStation Phone al descubierto Los rumores sobre un nuevo portátil de Sony que integra teléfono y consola de videojuegos sonaron mucho en diferentes medios a finales del año pasado. A partir de filtraciones en blogs y sitios de Internet, se conocieron varias características del llamado PlayStation Phone, entre ellas que será lanzado bajo la firma de teléfonos celulares Sony Ericsson y que posiblemente será llamado Xperia Play. Según la información más reciente, el dispositivo sería presentado el mes de febrero durante el Mobile World Congress, pero estará disponible para su venta hasta el mes de abril. Dentro de las prestaciones del equipo está el sistema operativo Android 2.3 y 512 MB en memoria RAM, además de que se presume una extensa duración de la batería y gran potencia de procesamiento. En las nuevas imágenes de este aparato, se ve una placa central con dos círculos que presumiblemente sean áreas de reconocimiento táctil, para sustituir los joysticks tradicionales en los mandos para videojuegos caseros. Internet será el principal medio de información Los días en que la televisión era el medio de comunicación más poderoso están acercándose a su final. O al menos así lo indica un estudio realizado por la empresa Pew Research Center en Estados Unidos, donde más del 40% de la población se informa por medio de la Internet. La televisión registra todavía una mayoría del 66%, una disminución notable si tomamos en cuenta que durante 2007 casi el 80% de las personas consumía noticias por este medio. La prensa escrita y la radio parecen estar sobreviviendo difícilmente, con 31 y 16% respectivamente. Un dato relevante es que Internet se ha vuelto el medio de comunicación más utilizado por adultos jóvenes en edades de entre 18 y 29 años, siendo el doble de internautas en este rango a comparación de 2007. Este acelerado crecimiento de internautas parece estar asociado con el apogeo de redes sociales como Twitter y Facebook desde 2008, y la tendencia de este año indica que la afluencia de internautas seguirá creciendo. ¿Crees que yo trabajo todo el día para que veas televisión todo el día? ¡Tele, tele, tele, tele! ¡Haz algo constructivo con tu vida! ¡De aplanchar mis camisas! PlayStation 3 es hackeado definitivamente. Seguramente era cuestión de tiempo para que la consola PlayStation 3 fuera hackeada, como las demás consolas que se encuentran en competencia como el Xbox 360 de Microsoft y el Wii de Nintendo. Pero ninguna ha sufrido un fallo de seguridad tan grande como esta consola de Sony, ya que un fallo en la protección del firmware que dictaba las instrucciones del programa para propósitos específicos de la consola, hicieron que distintos programadores independientes dispusieran de las claves de seguridad y la firma electrónica de la consola de Sony. Durante una conferencia en el Chaos Communication Congress celebrada en Berlín, los programadores afirmaron que el fallo es tan grave que Sony no puede realizar ningún tipo de acción para impedirlo. El anuncio de la publicación de los códigos del PS3 hará que Sony reestructure los códigos de seguridad en otros dispositivos. Mientras tanto, el PlayStation 3 ya es vulnerable a todo tipo de juegos y aplicaciones piratas, pues cambiar los códigos dejaría inservibles a todos los contenidos publicados hasta ahora y peor aún, una nueva consola en el futuro no permitiría que los juegos anteriores del PlayStation sean compatibles. Apple lanza su tienda de aplicaciones para Snow Leopard. Después del éxito que ha tenido la tienda de aplicaciones para el iPhone y iPad, la empresa californiana liberó la App Store para computadoras Mac. Apple anuncia más de mil aplicaciones disponibles para descargar e instalar instantáneamente en sus máquinas. Es necesaria una actualización de software que dejará al sistema en su versión 10.6.6. Las aplicaciones están divididas en varias categorías que incluyen productividad, juegos, educación, diseño, estilo de vida y utilidades, entre otras. La Mac App Store responde a movimientos táctiles y es posible controlarla a través del trackpad multi-touch en una vista de pantalla completa. El precio de las aplicaciones está dado por los desarrolladores de las mismas y también es posible descargar algunas de forma gratuita. Por cierto, una noticia mala para Apple es que en menos de 24 horas se publicó una forma de hackear la App Store para Mac OS X y aunque no se ha confirmado que funcione para todas las aplicaciones, algunas muy populares como Angry Birds ya se encuentran en varios sitios de descargas gratuitas. Y sí, ya es un hecho. Este 2011 saldrá a la venta el PlayStation Phone, el cual es como un híbrido entre lo que es una consola portátil de videojuegos y teléfono móvil. Y llegamos a una mega sección, se trata de Joystick y en esta ocasión nos van a presentar Need for Speed Hot Pursuit. Vamos a revisarlo y regresamos. No te despegues, estás en Gadget. Joystick El rugido de potentes motores, el rechinar de las llantas sobre el asfalto, la explosión de óxido nitroso y los colores brillantes de relucientes carrocerías solo pueden anunciar una cosa. Así que es tiempo de abrocharse el cinturón y girar la llave, porque Need for Speed está de vuelta. Hot Pursuit es el nombre de esta entrega que ya lleva un par de meses en el mercado, la cual promete ser una experiencia totalmente renovada en cuanto a juegos de carreras. La desarrolladora Criterion Games fue la elegida para esta entrega y no decepciona, ya que presenta un excelente título en todos sus aspectos. La acción toma lugar en un escenario llamado Seacrest County, lugar que los amantes de la velocidad han tomado para llevar a cabo carreras clandestinas. Situación que no es agradable para el orden establecido y las fuerzas del orden público, por lo cual se ha creado un grupo policíaco especial cuyo único objetivo es atrapar a quienes se atreven a desafiar a la autoridad corriendo por la ciudad y carreteras. El hecho de jugar un juego de carreras con más objetivos que llegar en primer lugar ya es un motivo más que convincente para probar el juego. Sin embargo, el entretenimiento es aún mayor cuando tienes la posibilidad de jugar de ambos lados del volante. Como es de esperarse, es posible tener el rol de un piloto temerario que además de ganarle a sus rivales, tendrá que usar todas sus habilidades y su sangre fría para al mismo tiempo escapar de la policía y continuar corriendo por todo Seacrest County. Pero también puede ser el intrépido policía capaz de capturar a los corredores clandestinos más hábiles. En ambos casos es posible el uso de aditamentos para conseguir tu objetivo, como alambres de púas, aceleradores y hasta barricadas. Obviamente, mientras se avancen las misiones del juego, se gana la posibilidad de hacer mejoras en el auto, lo cual también se refleja en el modo policía, lo que hace muy atractivo conducir una patrulla tan mejorada que es inexistente fuera del mundo de las consolas. Los modelos de autos disponibles para ambos casos son de las marcas más reconocidas, como Alfa Romeo, Bugatti, Lamborghini, Mercedes, BMW, entre otros. El sistema Autolog permite la competencia directa con tus amigos, al saber de manera automática cuando alguien ha roto algún récord, lo cual incentiva a ser el mejor. Esto es un modo sumamente atractivo, ya que te mides contra gente que conoces y no dentro de una interminable lista global de jugadores. Visualmente no hay mucho que decir, porque es difícil imaginar un trabajo más cuidado. Los escenarios son más que sobresalientes, además que los autos lucen perfectos. Incluso al chocar se notan inmediatamente los detallados golpes en el auto, lo cual dota al juego de una dosis de realismo que no se puede encontrar en los títulos competidores. Ahí está, unos minutos de gran sensación de velocidad, satisfacción de conducción y sin duda alguna, belleza deportiva. Llegamos al reportaje de la semana, así es que yo los voy a dejar con esto que es Second Life. Reportaje En la web existen múltiples aplicaciones que fomentan la interacción y las relaciones sociales entre los seres humanos a distancia. Tanto la mensajería instantánea, el chat y los sitios de redes sociales reducen las grandes brechas existentes entre la comunicación interpersonal, interconectando a los usuarios que se encuentran a kilómetros de distancia. Sin duda alguna, uno de los adelantos tecnológicos más sorprendentes de este tipo es la creación del metaverso Second Life en 2003, por el estadounidense Philip Rosedale. Un metaverso es el concepto utilizado en materia tecnológica para referirse a la visión del espacio en tercera dimensión. Rosedale, a través de la empresa Linden Lab, desarrolló un programa que otorgará a los usuarios la oportunidad gratuita de sumergirse a un mundo virtual que les permite interactuar con personas de otros países en su mismo idioma. Comercializar, tener una propiedad virtual, asistir a conciertos virtuales y visitar casi cualquier lugar en el mundo. Todo esto a través de características tridimensionales conocidas como avatares, que se personalizan de tal manera que permiten a los usuarios adoptar cualquier personalidad que desee y gozar de una segunda vida. La finalidad de crear espacios como este radica en las inquietudes de simular espacios virtuales que permiten hacer cualquier cosa en cualquier forma y expresar lo que las personas sienten de forma libre y sin condiciones. Algunos expertos afirman que las interacciones en Second Life han permitido una facilidad para el aprendizaje de diferentes idiomas, cuando la gente está en un sitio desconocido y quiere preguntar qué puede hacer en él, forjando relaciones interesantes. Para vivir en Second Life solo hace falta visitar la web secondlife.com, descargar el programa en la computadora y proporcionar los datos de tarjeta de crédito si es que se quiere prevenir la entrada de sitio a menores de edad, además de prevenir delitos en el espacio de la vida digital. Después, solo es cuestión de crear un avatar personalizado, esperar a ser asignado en un espacio dentro del mundo Second Life y tener un poco de paciencia para entender la operación del sistema y la dinámica del programa. Actualmente, son más de 300 mil personas que tienen una segunda vida en Second Life y no es de extrañarse que la cifra aumente debido a la curiosidad que despierta tener una segunda vida. Según dice su creador, Philip Rossidil, que, bueno, más que un videojuego, Second Life se trata de un país. En el 2003 se fundó Linden Lab, esta empresa la cual posteriormente adquirió Philip para llevar a cabo este videojuego. Y llegamos a los favoritos de la semana, así es que yo os voy a dejar con Nancy para ver qué es lo que nos tiene preparado en esta ocasión. Favoritos Bienvenidos a los favoritos de Gadget, yo soy Nancy Karina y en esta ocasión les voy a presentar a un hombre que, bueno, es considerado dentro de los grandes directores del panorama cinematográfico. Sus películas, caracterizadas por su siniestra ambientación, personajes imaginarios y ambientes surrealistas, lo han llevado a la fama. ¿De quién estamos hablando? Pues claro, del gran Tim Burton. ¿Qué les parece si para conocer más de él vamos a ver la siguiente cápsula? Excéntrico, único de imaginación desbordante y dueño de un singular humor, son algunos de los adjetivos que pueden aplicarse a Tim Burton, uno de los pocos realizadores de Hollywood al que puede catalogarse como un genuino autor. Burton es uno de los directores que goza actualmente de mayor libertad creativa en el sistema de estudios, libertad que no solo le ha sido otorgada en la realización de sus filmes, sino también en la concepción de las ideas y personajes que han dado lugar a ellos. Tratar de buscar la piedra del éxito de cualquiera de las creaciones de Tim Burton pasa necesariamente por destacar la enorme atracción que ejercen sobre el público los protagonistas indiscutibles del universo creativo del director. La debativa y casi siempre menospreciada flojedad de los guiones de sus obras, carencia reconocida por parte del mismo Burton, queda compensada por la fascinación que generan los seres que habitan este particular mundo creado por el director, personajes alrededor de los cuales se construye un entorno fantástico y que encuentra su explicación en la psicología de estos extraños seres que lo pueblan. Esta imaginación fantástica que caracteriza los filmes de Tim Burton, es imposible entenderla sin considerar la extraordinaria impronta e influencia que la imaginación ha ejercido a lo largo de toda su obra. Esta ha de ser entendida no solo como técnica, sino como una posibilidad de dar vida a lo que no la tiene, sea este un objeto o personaje realmente inanimado, o una persona de carne y hueso que interpreta a un ser inventado. Las características físicas de los protagonistas son extremas, muy altos, muy cortos, muy esbeltos y muy gordos, son algunas de las más notorias. Sus protagonistas son extremos, pero sobre todo sombríos y misteriosos, así que no es de sorprenderse la predilección que existe por Johnny Depp y Elena Boonman en la mayoría de sus producciones. Así, las películas de Burton pueden ser consideradas como grandes ejercicios de animación rodados con acción real, ya que en ellos aparecen personajes y situaciones que no encuentran referencia directa en la realidad que conocemos. No encuentro lo que busco, solo hay felicidad, no hay gritos en el aire, solo un coro celestial. De su etapa profesional con Disney, no obstante, Burton extrajo más que un suculento resultado, el extraordinario corto de animación, Vincent, en 1982. El personaje de Vincent, un niño de siete años que vive inmerso en un mundo imaginado en el que cree ser nada menos que el mismísimo Vincent Price, es como la mayoría de personajes creados por Burton, un extraño ser que vive alejado del mundo que lo rodea. Pero además de estrenar con su primer cortometraje, la galería de seres marginados y extraños en su propio mundo que iba a caracterizar todo su cine, con Vincent, Tim Burton se estrenó en la técnica de animación stop motion. Películas como El extraño mundo de ella, en 1993, es una obra realizada completamente mediante animación stop motion, que pese a no ser dirigida por el mismo Burton, sino producida por él, puede ser considerada como una obra plenamente Burtoniana. El cine de Tim Burton debe entenderse como una gran obra con infinitos puntos de contacto con el ámbito de la animación. La fantasía es el nexo de unión entre los dibujos creados por el director, los muñecos animados o aquellos otros que son en el fondo personajes que parecen directamente salidos del mundo del cartoon o del cómic. El inquietante Joker de Batman, el pingüino o Catwoman en Batman Vuelve, el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, el personaje de Lidia, el mismo Beetlejuice, o los geniales seres que aparecen en la sala de espera del más allá, la impresionante galería de criaturas que puebla el mundo imaginario de Edward Bloom en El Gran Pez, el mismo Peewee o el entrañable Manos de Tijera, el mejor personaje creado por Burton, no diste mucho de los otros seres efectivamente animados como Jack, Sally o todos los personajes de Pesadilla. En todas las cintas de Tim Burton, él se ve reflejado como el niño grande que nunca ha perdido la libertad de crear mundos y de pensar también en lo que podría parecer impensable, que si bien son mundos imaginarios, a muchos de los espectadores les gustaría estar insertos dentro de ellos. Esto fue todo en los favoritos de Gadget y nos vemos en la próxima sección. Ahí estuvo Tim Burton, este director, productor y escritor estadounidense, el cual, bueno, pues sus películas siempre se caracterizan por ser oscuras y góticas, además de que sus personajes suelen ser inadaptados y enigmáticos. Y con este personaje nosotros llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y no olviden, por supuesto, enviarnos todos sus comentarios a gadget.cupa.gmail.com Y también seguirnos a través del Twitter. Nosotros somos Gadget UAMX TV. Agradecemos al Centro Universitario de Producción Audiovisual, a UAMX TV, a los chicos del staff y, de hecho, a todas aquellas personas que hacen posible que este programa se pueda llevar a cabo. Muchísimas gracias. Yo soy Diana, gustoso como siempre haber estado con todos ustedes y, por supuesto, que nos vamos a volver a ver en un programa más de gadget. Así es que, ¡hasta la próxima!